Partido Acción Nacional Amigas y amigos de Xmiquilpan, Alfagayucan, Chihuahua y Cardonal Les habla Héctor Martín Nápoles, candidato a diputado local por el Distrito 16 del Partido Acción Nacional Soy un ciudadano como tú, no soy político Ahora que me aviento veo las cosas Y te digo que en la Cámara de Diputados a nivel diputado local Son burroquistas, no hay uno que sea de otro color A manos plurinominales Si está subiendo la gasolina, si está subiendo el huevo, si está subiendo todo Nadie le hace frente a eso ¿Qué apoyo es eso? Y no hay apoyo ¿Cuál es su ideología? Bueno, mi ideología, que la contesto fácilmente La ideología que tengo es la situación que estamos pasando todos Tratar de resolver un poquito de lo mucho mal que hemos hecho todos La ideología es ayudar a los pueblos, pero en conjunto, de alguna manera La Cámara de Diputados gestiona recursos que son de ustedes Si ustedes tienen proyectos, yo veo tres proyectos aquí tirados Y nadie hace nada por ustedes Mi ideología es llegar a enderezar el camino de todos ustedes y hacerlo en conjunto Si eso es lo que yo pretendo, no pretendo ni necesidad tengo de estar aquí Pero si mi obligación es atender situaciones que ya estoy dentro de esta situación del partido Que le acepté al partido de acción nacional ser su candidato por dos cosas Ni vamos a engañar a la gente, ni voy a prometer lo que no voy a cumplir No voy a prometer absolutamente nada Porque esas promesas a mí me las han hecho Y perdón por la palabra, me han hecho pendejo ¿Sí? Así que yo vengo a ofrecerles trabajo en conjunto Engañar no se me da Los invito Estamos preparados para ir a votar Este 7 de junio vamos a ganar Nos conviene a todos salir a apoyar Lector Napoles, vamos a triunfar El partido no tiene la culpa de nada, ningún partido Lo tenemos nosotros las personas que no sabemos hacer las cosas Nosotros hay que proponer otra ley Si dicen que los diputados son los que hacen las leyes Y a mí me toca estar ahí Pues se me ocurre proponer una ley que diga Que se aseguren las cosechas de esos productores Lo cual ya lo hacen en Querétaro y lazo en el Estado de México ¿Por qué mirarlo o no? Y tenga la seguridad del señor Que le va a intentar Y si no se llega a dar Le recuperan siquiera la inversión Yo creo que sería justo ¿Qué es el partido que represento? Soy Héctor Martín Tampoles Estoy para servirles Enhorabuena, ojalá Ojalá se dé el triunfo Que así va a ser Y que seamos parte del cambio de esta historia Muchas gracias Ya fue diputado local Ya fue diputado federal Y ya conocen los resultados Yo no quiero No vengo a hablar de él Pero si saben Y yo también sé Qué es lo que hace Qué es lo que ha hecho Y yo confianza A ese Héctor Ya no lo tengo Sin embargo Con mi amigo Héctor Martín Pues él ha despertado En nuestras personas En nuestras familias En nuestras comunidades Esa confianza Originario de Ximiquilpa Y pues vengo acompañándolo Yo, Vicente Chávez Originario de una comunidad Indígena Como ustedes Yo le digo Tú eres el delegado Aquí debe de haber Una casa de salud Sí ¿Sí la hay? ¿Hay doctor? No ¿Para qué la quieres? ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a proponer Para solucionar esto? En la casa de salud Se propone En la Cámara de Diputados Que se asigne un doctor En cada casa de salud En campo Yo veo que aquí Debe de haber agua de riego ¿No? Supongo Qué bueno Bendito sea Dios ¿Por qué? Porque hay gente Que ahí arriba No les llueve Ni hay agua Ni para nada Aquí lo que vamos a proponer Es que haya un seguro Para sus cosechas Usted no tiene la culpa Y me atrevo a pensar O de decir que Que usted es como la fruta ¿No? Sí Este Cuando la fruta Está Está bueno Hasta nos da gusto comer Pero qué pasa Cuando Se junta Con el Lo que acaba de decirle Al compañero Al portero Que Acaba de pasar aquí Este Se echa a perder Lo que le quiero decir Es esto Mira A lo mejor Usted sí tiene buenas intenciones De apoyar O de cumplir Por lo menos Sus promesas Pero qué pasa después Cuando ya estando en el poder Lo hacen chiquito La arrinconan Los más fuertes Los más poderosos Y O no sé O el dinero Lo hace cambiar Y ya no No hace lo que dicen Cuando pasa en su campaña Desde aquí en Nápoles El pan Y cambiamos la situación No se dejen engañar Por una Pues una despensa En la noche Vienen los coyotes Y les regalan 100 pesos Que voten por ellos Que hagan trabajo Mi amigo y compañero Héctor Es una gran persona Allá en Xmiquilpa Nos conocemos Hace muchos años Tanto con sus hermanos Con mi papá Y Y somos amigos De hace Buen tiempo Él Las propuestas Que él hace aquí Pues están Están bien Y creo que También hay mucha gente Que viene a engañar No antes Porque ya tenemos 18 años Hay que votar Por quien sea Pues no Hay que votar Por nuestros beneficios Y las cosas Que necesitamos ya Hay que ver Estamos preparados Para ir a votar Este 7 de julio Vamos a ganar Nos conviene a todos Salir a apoyar Nector Napoles Vamos a triunfar Tu compromiso Fuerza Coraje Valorio Y el mundo Nos defenderá Otero Y el pan No vamos a lograr Tu compromiso Fuerza Coraje Valorio Pero también les comento Que hay muchas cosas Por hacer en las comunidades Más lejanas Que son esto Nuestros adultos mayores Que tengan una oportunidad Primero me aboco A los adultos mayores Esas personitas Que con tanto cariño Nos han cuidado Y que nosotros A veces los hacemos A un lado Entonces tenemos Que trabajar para ellos Ya trabajaron Para nosotros Nos corresponde Hacer algo por ellos Yo lo propongo No soy político Ni hago mis grandes sermones Digo lo que yo siento Si voy a esperar Tres años más A que venga un diputado A pedirles el voto Y después Largarse de aquí Y no venir jamás Y no atender a la gente Ya bailamos Yo creo que es hora De que despertemos Y maduremos el voto Y decir ¿Por quién Si quiero votar? ¿Qué puedo hacer? Hacerlo juntos No vengo a prometerles Nada Que se escuche bien Hacerlo juntos Porque el diputado Lo gestiona Pero ustedes lo crean Que no les vengan a engañar Que ellos lo van a hacer Y que no se preocupen Y que regálenme Todos sus 40 votos Y yo les vengo No es cierto Pero si podemos Hacerlo juntos Este diputado Que van a ver en frente Eso va a trabajarlo Y va a trabajarlo Con ustedes Muchas gracias Que Dios les bendiga Y el próximo 7 de julio Recuerden Votar pan Crucen pan Reciban lo que les dan Pero voten por el pan Partido Acción Nacional Amigas y amigos De Xmiquilpan Alfagayucan Chihuahua y Cardonal Les habla Héctor Martín Nápoles Candidato a diputado local Por el Distrito 16 Del Partido Acción Nacional Como legislador Daré prioridad al campo La educación Salud y al deporte Amigas y amigos De Xmiquilpan Alfagayucan Chihuahua y Cardonal Este 7 de julio Vota por el pan Héctor Martín Nápoles Candidato a diputado local Por el Distrito 16 Confía en mí Porque yo en ti Sí confío Sí confío Partido Acción Nacional Pan Estamos preparados para ir a votar Este 7 de julio Vamos a ganar Nos conviene a todos salir a apoyar Héctor Nápoles Vamos a triunfar Tu compromiso Fuerza Coraje Que el valor de hoy en día Nos defenderá Hotel y el pan Nos vamos a lograr